Una discusión habría desatado su descontrol, sacando de él su peor cara, su instinto asesino. El hombre del tatuaje en el pecho es Vicente Michel Palomino Rosales, el hombre que confesó a su madre a través de una llamada haber asesinado a su pareja Sandra Villenas Manrique. Un homicidio que en la semana alertó a la policía peruana y ecuatoriana, y es que los hechos ocurrieron en el destino turístico de Montañitas, Ecuador, al interior de la habitación 1204 del Hostal Celina. Según las últimas informaciones policiales del país vecino, Vicente Palomino habría fugado a Colombia luego de dejar el cuerpo sin vida de Sandra, dentro de una maleta y envuelto con una cobija. Un ciudadano lo habría visto abordando el 23 de octubre un bus rumbo a Guayaquil y luego a las 11.50 de la mañana, otro bus con destino a Tulcán, ciudad fronteriza con Colombia. El 19 de octubre Sandra y Vicente salieron de Piura rumbo a Montañitas. La pareja pasaría unas vacaciones de ensueño. Sin embargo, la madre de Vicente Palomino va el 23 de octubre a la Dirección de Investigación Criminal Divincri, Piura, para alertar a la policía que su hijo, a través de una llamada desde su celular, le había confesado que, tras una acalorada discusión con Sandra, la ahorcó provocando su muerte por asfixia mecánica. La señora, aproximadamente a las 10.45, se acercó a esta unidad y puso el conocimiento de que había recibido una llamada de su hijo, donde informaba que habría matado a su pareja y que él también atentaría contra su vida. Le dijo a su madre, según el parte policial, que no podía cargar con la culpa, que se quitaría la vida y que previamente iría a una iglesia a confesarse. Lejos de entregarse a la policía, Vicente Palomino envolvió el cuerpo con una frazada, la metió en una maleta y se fue a la recepción del hostal. Las cámaras del establecimiento lo captaron bajando las escaleras, luego en la recepción. Aquí pidió pagar dos días por adelantado. Contaría esta noche, el lunes y el martes sería el chupón. Para luego salir con una mochila. Vestía un short y casaca amarilla con una franja negra, la misma que usaba en una de sus fotos colgada en una de sus redes sociales. Definitivamente hay una premeditación, hay una levosía y hay una ventaja. La policía ecuatoriana fue alertada, pero el 24 confirmó que no tenían ningún reporte. Fue recién el 26 que la policía ecuatoriana recibió una alerta del hotel. De la habitación 1204 emanaban olores fétidos. El personal de limpieza fueron los que se dieron cuenta. La policía al constituirse el lugar encontraron efectivamente una maleta azul. En su interior estaba el cuerpo de Sandra en estado de descomposición en posición fetal. Con la línea técnica que ellos nos enviaron, se complementó la busca de información a través de Renier y se envió la información allá. El paradero de Vicente aún es desconocido. Uno de sus familiares evitó hablar para nuestra cámara. Días atrás, la familia de Sandra viajó a Ecuador para poder repatriar su cuerpo, lo que tomará tiempo. Sin duda, momentos de dolor por la que atraviesa esta familia. Sandra tenía 32 años, había estudiado administración. Le encantaba viajar como se lucía en sus fotos y videos que subía a sus redes. Esta vez, el viaje no lo hizo sola, ni con sus amistades. Lo hizo con su pareja sentimental. Y todo se salió de control, acabando asesinada por las manos de quien continúa prófugo de la justicia. Sandra Villenas antes habría sufrido hechos de violencia física y psicológica por su anterior pareja, quien ha descartado tener participación en el crimen. Aclaró que no ha viajado a Ecuador y que desde hace un año no tenía contacto con ella. Y es que en un primer momento, las primeras informaciones de la policía ecuatoriana mencionaban su nombre y no de Vicente Palomino, pese a que la de Vincre de Piura había dado los datos correctos. Montañitas es un destino turístico muy concurrido en Ecuador. El hecho macabro ha causado conmoción entre los residentes y visitantes. Uno de ellos, el recordado exmodelo israelí Arni Hussit, quien estuvo años en el Perú y cumplió una condena de seis años en la cárcel por tráfico ilícito de droga. La justicia peruana exigió su deportación y se fue justamente a Ecuador. Él puso su hospedaje y al lado de su negocio ocurrieron los hechos. Y afecta bastante a la familia escuchar de un paisano le pase una cosa así. Nosotros que vivimos tantos años acá sabemos que esto un poco maloga la imagen del lugar. Pero este asesinato en el balneario trajo también a los moradores el recuerdo del doble asesinato en el 2016 de las ciudadanas Marina Menegasso y María José Coni. Que fueron drogadas, ultrajadas sexualmente y finalmente asesinadas por un grupo donde solo tres fueron condenados. La búsqueda del asesino confeso de Sandra continúa. No puede parar, es lo que pide su familia. Una mujer llena de vida que se topó cara a cara con la muerte de manos de su pareja.